Hola, soy Fátima Huerta y hoy vamos a ver una rutina para los glúteos. Les va a ayudar mucho si tienen lesión en la espalda o en las rodillas, no tienen nada de impacto sobre esa zona y se va directamente hacia el glúteo. Espero les guste. Bien, colocamos un tapete en el suelo y nos vamos a acostar con la higiene de la columna que vendría siendo de ladito. Me recuesto de ladito y después me acomodo boca arriba. Voy a centrarme bien en lo que es el tapetito, voy a separar las piernas a la altura de la cadera, piso bien que las plantas de mis pies estén bien pegadas a la cama, los brazos firmes abriendo bien el pecho. Voy a cerrar primero las costillas y voy a empezar a subir la pelvis hasta que sea el punto más alto de mi cuerpo. Que tenga toda la fuerza, el apoyo en los glúteos, el abdomen siempre empujando hacia adentro, que no esté botado y que los glúteos estén presionados. Voy a llevar los brazos hacia arriba, jalando bien los dorsales para que los hombros no se me levanten. Voy a inhalar hacia atrás, exhalo hacia el techo, inhalo adelante, exhalo hacia arriba, repito cuatro veces. En la quinta, abro un círculo estirando bien los brazos, respirando profundo y sigo siempre cerrando las costillas y metiendo el abdomen. Terminando cuatro repeticiones, el círculo ahora al revés. Los dorsales siempre deben de mantenerse activos para que los hombros no se levanten y después vaya a crear tensión en la parte del cuello. Terminando cuatro círculos, dejo los brazos hacia abajo, la cadera bien estable para que no se me caiga. Voy a levantar la pierna derecha, la voy a estirar. Voy a bajar en talón, subo en punta, talón, subo en punta. La flexiono y la vuelvo a acomodar. Piso bien la planta del pie nuevamente, bien pegada a la cama. Los glúteos firmes nuevamente para que la cadera no se me caiga y voy con la izquierda. Bajo en talón, subo en punta, talón, punta. La flexiono, la bajo. Terminando tres repeticiones de cada pierna, voy a subir y bajar la cadera ocho tiempos. Lo mantengo arriba ocho tiempos, apretando los glúteos, cierrando las costillas y empujando bien el abdomen. Empiezo a bajar, vértebra tras vértebra. Después del pelvic lift, me voy a acostar de ladito, siempre guiándome por la rayita del tapete, el codo hasta atrás, las pompas hasta atrás para saber que esté derechita. Ahora, la mano abajo va a estar para ayudarme a estirar el cuello. Si lo siento muy incómoda la posición, puedo estirar la mano y bajar la cabecita. Si no, me quedo en esta posición. Voy a subir la pierna a un ángulo de 90 grados a la altura de mi cadera. De ahí, sin que se me caiga la cadera, voy a subir y bajar la pierna y lo voy a repetir 12 tiempos. Después de 12 tiempos, voy a juntar bien las dos rodillas, el talón levantado. Voy a levantar la rodilla, estiro al frente, flexiono y vuelvo a regresar. Es levanto, estiro, flexiono y regreso. Igual, después de 12 tiempos, junto bien los pies y levanto la pura rodilla sin que se me despeguen los pies. Ahí voy a empezar a crear resistencia en la parte de los abductores. De ahí vuelvo a levantar los dos pies y otra vez arriba y abajo nuevamente 12 tiempos. Después de los 12 tiempos, ahora lo combino es levanto sin dejar caer la cadera, levanto, estiro, flexiono y regreso. Nuevamente levanto, estiro, flexiono. Después de 12 tiempos, bajo, estiro las piernas para hacer la transición, para acomodarme, para trabajar el otro glúteo. Entonces me voy a acostar, boca va. Después del trabajo de glúteo del ladito, de los dos lados, me voy a poner en cuatro puntos, las manos abajo de los hombros y las rodillas abajo de la cadera. Aquí muy importante es no dejarme caer sobre los hombros o sobre la espalda baja. Siempre debo de estar levantadita y empujando bien el abdomen. Sin que se me vaya la cadera nuevamente, que se me descuadre, voy a levantar la pierna derecha, la voy a estirar. Manteniendo el centro bien apretado, voy a estirar y flexionar la pierna. Después de 10 tiempos, la dejo flexionada y de ahí voy a subir y bajar. Terminando 10, la estiro y es arriba y abajo, abdomen bien adentro. Después de 10 tiempos es cruzo en la orillita del tapete y luego subo la pierna hacia el techo. Después igual de 10 tiempos, es la pierna flexionada, cruzo y vuelvo a subir. Y nuevamente empujando bien el abdomen, terminando 10 tiempos, la dejo estirada. Mantengo el centro apretado. Llevo la mano izquierda al frente, tratando de alcanzar la pierna derecha hacia atrás y bajamos. Después de estar de cuatro puntos, lo que voy a hacer ahora es trabajar más intenso la parte del glúteo y les va a ayudar muchísimo a tener más apertura en la cadera y trabajar los oblicuos. Me pongo ahora hincadito con las rodillas separadas a la altura de los hombros. Voy a estirar la pierna derecha, cuidando que esté en línea con la rodilla izquierda y también cuidando que la cadera no esté descuadrada. La cadera siempre apuntando al frente. De ahí, extiendo los brazos a los lados, voy a bajar la mano izquierda que quede en línea con la rodilla izquierda y el talón derecho. Nuevamente, siempre cuando baje, no me dejo hundir. Debo de estar trabajando contra la gravedad. Si la gravedad me empuja para abajo, yo trato de elevar más como hacia arriba. Mano derecha atrás en apoyo, estirando mi cuello, no dejándolo caer. Aprieto fuerte la parte de los oblicuos, glúteo, mantengo la pierna hacia arriba y voy a dar dos pataditas al frente y luego una atrás. Dos pataditas y hacia atrás. Terminando tres repeticiones, tres circulitos y luego tres hacia atrás. Voy con bicicleta, estiro, flexiono, flexiono, hacia atrás. Estiro, flexiono, flexiono, hacia atrás. Terminando tres, al revés, atrás, flexiono, rodilla, estiro, hacia atrás. Siempre cuidando que la pierna no se me caiga. Si no, ahí no voy a estar trabajando nada. La pierna lo más arriba que pueda mantenerla. Espero les haya gustado la rutina. La rutina es muy buena para los glúteos. Fortalecer la espalda baja y quitar la presión sobre las rodillas.